1, 2, 3, probando Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Bienvenidos a un nuevo video más para el canal En esta ocasión me encuentro aquí con mi hermana Hola Bueno Y bueno chicos, esta va a ser una serie En la cual vamos a estar jugando los dos Así que bueno, ella es muy mala Y cuando digo muy mala es muy mala Pero mala, mala de esto que va con ganas Así que espero que le tengan paciencia Si ven que hace algo mal Que es lo más probable que haga todo mal Hay que tener mucha paciencia Si queremos aguantar esta serie Pero bueno, va a ser una serie de la cual Subiré en mi canal Este canal de juegos Ella no, como lo tiene canal Pues nos subirá una mierda Pero bueno Vamos a ir a buscar madera Que es lo que necesitamos por ahora Increíble Todavía no puede tener caballo Agarra madera Madera, bastante madera De hecho toma, toma, toma Toma la hacha Toma la hacha Toma la hacha Agarra madera Y con eso te hace una mesa de crafteo Y con la mesa de crafteo Obviamente Hacemos Cosas O no vamos haciendo las herramientas Ah, por cierto Yo le dije a ella que practicara Y no practicó Así que no sabe hacer una mierda Porque ella A ver, sería mentira decir Que nunca ha jugado a Minecraft Y me acabo de hacer un pick Cuando quería hacer bonacha Como digo Sería mentira decir Que ella nunca ha jugado a Minecraft Porque sí que lo ha jugado Pero Ella es de las que se pasa jugando a Minecraft Y se pone a jugar en creativo O sea, se pone en creativo A construir casas Y listo Eso es todo lo que ella ha jugado de Minecraft En cuanto al survival Yo creo que en su puta vida Ha crafteado algo Bueno Ya vemos que el nivel no es muy alto Bueno, mira Aquí hay una mesa de crafteo Métete Y crafteas Primero Coge la madera Y la conviertes en tablones de madera ¿Y qué? ¿Cómo vas, güey? Allá al ladito Tienen que salir los tablones de madera Agárralos Y te salen ¿Ya hiciste los tablones de madera? No, mami Ay, que oleo No te sale nada ¿Cómo que no te sale nada? O sea, allá al lado Tiene que aparecer la madera hecha Ay, ya Ya convertiste el tronco en madera No Ay, de verdad Dios mío A ver, a ver, a ver A ver Simplemente es meterte Y ahí a la derecha Bueno, a la izquierda Te salen tablones de madera A ver, muéstrame tu celular Mi hija Ahora Ahora Con la madera Haces palos Hazte los palos Y luego Con los palos Haces un pico ¡Uh! Me gusta esta aldea Me gusta, me gusta, me gusta Tiene gatos Más adelante Donde quedamos un gato Ahora no hay tiempo para eso Hay también remolacha Y ahora te hago TP rápido Porque se está haciendo de noche Como dice Un mapa desconocido Una mesa de cartógrafo Guapo Ven, ven, ven Me metete aquí Sube Tú duermes aquí Yo duermo allá arriba ¡Vermete! ¡Vermete! ¡Mmm! ¡Madre! ¡Wip! Nuevo día A ver Aquí Si tienes algo en el inventario Que quieras dejar aquí Puedes dejarlo Y por lo pronto Yo necesito que tú sigas buscando piedra ¡Vermete! ¡Vermete! Pero bueno Dame, dame la piedra Dame la piedra Dame la piedra Ahí Trigo Digo heno Que nos sirve para hacer trigo Y hacer pan Y el aldeano se El aldeano está replantando todo Qué guapo No, no, no Creo que este aldeano Me intercambia esmeralda Por patatas A ver Sí, sí, sí Tengo una esmeralda Vale, bro Mari, toma Cómete eso No, no, no Es patatas fermentadas No es envenenadas Pero esa está fermentada Esa sí es buena Y bueno Yo voy a buscar carbón Y a ver si No muero en el intento Ah, mira Aquí hay carbón No hay ni que bajar a la mina Así que aquí hay Carboncito Luego no sé Cómo voy a subir De aquí Uy, hay hierro Hay hierro Hay hierro No veo absolutamente nada Pero bueno Uy, creo que hay un esqueleto Sí, hay un esqueleto Muerto No veo nada Aquí abajo Pero hay hierro Que es lo importante Voy a intentar agarrar Este carbón de aquí Y a ver Si No me muero No veo una mierda Pero es que no traje madera Pasan torchas Oh, no Creo que aquí Puedo morir No, no No me mates Capullín No, 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 no No, no Me matan Vamos a hacer otro cofre Otro cofre Para que este sea un cofre doble Voy a agarrar Y voy a cocinar El hierro que traje Y espero que no te lo robes Y esta casa Podemos hacerla O podemos por ahora Remodelarla Y tenerla como la casa de nosotros No me acuerdo como se hace el horno este Especial Para la Ah, si, 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 si Si, si, si Piedraliza Es lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Voy a pasar todo Para acá Y ahí pongo mi cama No, no le de 22 zanahorias Y ahora aquí podemos dormir Super pequeño Pero bueno Vamos a dormir una vez Vamos a dormir una vez Listo Bueno, vamos a despedir ya el primer capítulo Y... Bueno gente Espero que este capítulo Te haya gustado Espero que te haya divertido Que te haya entretenido Que básicamente es lo mismo Pero bueno No sé Y bueno Si quieres ver Más de esta serie Va a ser toda con mi hermana No voy a tener capítulo solo Ni nada de eso Va a ser siempre con ella Y bueno También en la descripción En la descripción En los comentarios Quiero que me dejen nombres Para la serie Porque esto será Una serie sin nombre Hasta que tengamos una original Bueno Yo me despido por hoy O nos despedimos por hoy Y espero que este video Les haya gustado Como digo Y ahora si que si Mari despide Chao Increíble Ella es que tiene sangre youtuber Tonto 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 Tonto